bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bet bits mi nombre es héctor en esta oportunidad vamos a compartir un pequeño vídeo tutorial muy interesante sobre las opciones que tienen las diferentes cámaras para mejorar la imagen como es conocido por todos ustedes existen dos tipos o dos clases de chip de sensor de imagen que es ccd y semos las opciones para modificar el chip más moderno que puedes modificar los parámetros es en el chip ccd es importante cuando tú quieras una cámara que veas que si vas a hacer algunas opciones de mejora de la imagen el chip sea ccd ya que hacemos es un chip de menos llamémoslo movilidad o menos variaciones comparado al ccd el objetivo es modificar los parámetros modificar los valores de los parámetros que las cámaras normalmente uno cuando quiere una cámara ya viene valores por default o por fábrica pero dependiendo del ambiente que se encuentre en la cantidad de luz que reciba la oscuridad mucha o poca luz si tiene con sombra etcétera la imagen no se ve tan nítida tan clara ahí entra ahí entra lo que viene a ser la modificación de los parámetros vamos a ver los principales parámetros normalmente en la cámara yo ven tengo es un pequeño control de menú ese se llama menú o sd con este yo voy a poder es ingresar al firmware a la configuración propiamente de la cámara al programita que está dentro de la cama para modificar los parámetros aquí tenemos una cámara con su respectivo control de menú para poder modificar los parámetros lo primero que hay que tener claro es algo básico lo que es la contraluz siempre vamos a estar conversando de dos de dos parámetros el parámetro principal y el parámetro secundario el cliente que pueden esta imagen viene a ser es el gato no verdad que viene a ser es el parámetro principal y el fondo viene a ser es las nubes la contraluz significa que en este caso solamente vemos la silueta que es de color oscuro de verdad color negro y no podemos identificar los colores del gato y entonces la primera opción que vamos a nosotros a conversar es la wdr o también el digital de wdr que es una compensación de luz aquí tenemos es la imagen no verdad corrigen las imágenes en condiciones de iluminación extrema que quiere decir que yo pongo la cámara no verdad y veo no puedo visualizar la parte superior no puedo visualizar hay mucha luz no verdad entonces es extrema entonces el objetivo es que puedas es visualizar como en la parte superior puede haber entonces activa la opción wdr que es compensación de luz de contraluz entonces vamos a ver dos o tres compensaciones tenemos la primera que viene a ser la compensación de contraluz aquí tenemos con wdr y fíjense como que quema no verdad es un foco que tienes prendido que viene a ser el sol igual manera que la puerta de entrada no se acasa a ver lo que hay atrás no verdad y con wdr si yo activo esa opción yo ya puedo visualizar eso es compensación de contraluz normalmente aquí solamente vemos en el primer plano no verdad de la persona solamente vemos oscuro como el caso del gato no verdad y si yo quisiera visualizar porque porque está ingresando mucha luz por eso se llama compensación contraluz yo activo esa acción de wdr on para poder es visualizar tanto a la persona como en este caso al vehículo que está en la parte de atrás esto es clásico no el trabajo no verdad ponemos una luz en una área de carga no verdad de carga y no podemos ver qué es lo que está embarcando qué caja tiene adentro entonces aplicamos lo que es la contraluz también tenemos actualmente la de wdr no verdad que es esto es un poquito más avanzado que el wdr normal quiere decir que las imágenes van a salir más nítidas tenemos blc que es compensación de luz de fondo muchas veces uno se confunde y piensa que lo es lo mismo y llamemos que el wdr es en forma global para ver principalmente el fondo no verdad si se dan cuenta es para ver el fondo también en primer plano primero y segundo plano el objetivo del blc es predominar el primer plano en este caso con blc no verdad fíjense en que a esta imagen lo que interesa es la visualización del primer plano lo que está más adelante a eso le llamamos primer plano y no nos interesa mucho lo que viene a ser el fondo más el primer plano ese es blc de igual forma aquí parecido muy parecido a wdr pero el objetivo es el primer plano no tanto el segundo plano aquí igual forma fíjense que si mejora algo el fondo no verdad pero su objetivo es primer plano h lc compensación de luces fuertes entonces tenemos tres principales luces fuertes compensación de luz de fondo y tenemos contraluz contraluz compensación de contraluz cuando te ingresa muy fuerte la luz luz de fondo es que te interesa siempre el primer plano y tienes lo que es luces fuertes normalmente esto no lo colocas al ingresado de vehículos principalmente lo que hace es que los faros que iluminan la cámara no verdad y no dejan visualizar lo que hace esta opción doble h lc es poner como unos parches unas máscaras dentro de las de los faros para poder visualizar esto lo vas a utilizar principalmente para cuando veamos placas de los vehículos aquí están los dos parches que lo pone automáticamente para poder es visualizar las placas en un dibujo a gc lo que son las ganancias en muchas cámaras viene a gc y uno no sabe qué significa eso eso principalmente tú lo vas a aumentar o incrementar cuando esté las cámaras por ejemplo en lugares oscuros está dentro de un departamento verdad dentro de un departamento y siempre por lo general la luz no natural no verdad con lámparas fluorescentes lo ve un poco oscuro entonces tú puedes aumentar la ganancia para mejorar lo que viene a ser es la luz aquí tienes otra imagen que no se alcanza a ver y aún crementa con agc que son los balances de blancos normalmente cuando las cámaras ya vienen por default para ser colocadas ya sea en forma interior o exterior pero tiene una tonalidad definida de los colores no verdad pero qué es lo que pasa si tú le colocas esa cámara y tienes una florescente o una luz cálida o una luz fría lo que significa que los colores no se van a ver naturales porque no es lo mismo poner un foco que te muestre luz caliente o luz fría no es lo mismo entonces puede estar debajo de una sombra puede ser nublado entonces cuando veamos balances de blancos significa que tú tienes que ajustarlo dependiendo de el entorno si lo vas a poner en sombra si lo vas a poner en exteriores si va a estar con una florescente con una luz blanca o con una luz amarilla por ejemplo parte interiores esta es la misma área tenemos en forma automática en sol cuando es nubes incadescentes fluorescentes y en la parte exterior también fíjense en que cambia cada una de las opciones dentro de la cámara en sí cuando tú ya escoges lo que son balances de blancos tienes manual se ajusta un poco más el color rojo y azul tienes a wc que eso normalmente tú lo activas cuando tienes poca luz o tienes una luz falsa llamémoslo así no natural como con fluorescentes y at w lo vas a utilizar cuando sean en exteriores esto no quiere decir que todas las cámaras tienen las mismas opciones estamos hablando de forma general hay unas que tienen más hay otras que tienen menos alternativas smart y ere es muy bonito que significa normalmente esto lo vas a hacer cuando es de noche recuerden que nosotros tenemos los infrarrojos que nos permita ver en la oscuridad no verdad pero siempre nos dice y ere y ere 10 metros y ere 20 metros y ere 20 30 metros pero que consiste por ejemplo aquí consiste en que tiene y ere y no se le vea la cara a la persona es como un pequeño foco que le pones pero la intensidad está muy alta y no se le identifica en cambio con el smart y ere es aquí que te gradúa dependiendo dependiendo de el objeto que está en movimiento se está acercando o se está alejando el aumenta o disminuye la intensidad llamémosle entre comillas de y ere aumenta o disminuye la intensidad del tigre por ejemplo aquí tienes el es mayor y ere no se lo ve esta presa conversional el y ere convencional y el inteligente y ere o el smart y ere también tenemos algunas cámaras que tienen función espejo este es el original te permite es mover la imagen ya sea 180 grados 90 grados o 270 grados máscara y privacidad estás grabando eso también se puede hacer en los deberes algunos deberes y te permite la opción de poner máscara de privacidad consiste en que en áreas tú le pones una pequeña máscara un cuadrito oscuro para que no se pueda grabar lo que están haciendo aquí es una comparación comparación con para de ls cuyo objetivo principal es el primer parámetro no tanto viene a ser el segundo parámetro que viene a ser el fondo esto tiene una mayor nitidez tienes w de ere que son en ambos en ambos en ambos y si blc o doble de ere esto normalmente ocupa en las cámaras cuando uno viene y las colocan verdad las colocan pero no modifican ningún tipo de opción dentro del menú o no tiene esas opciones de osd para modificar el menú bueno espero que les haya parecido interesante recuerden que nosotros instalamos vendemos optimizamos sistemas de cstb gracias por la atención prestada